Si nosotros decimos no se puede, imagínense la reforma, lo que estaría diciendo. Los empresarios quieren comprar la vacuna para ponerla, los trabajadores del gobierno no se los permite. No, es un asunto que tiene que ver con salvar vidas, con proteger a la gente. Y como ellos andan sopiloteando, pues tenemos que decir, hay permiso, para que no nos hicieran la culpa. Apúntele bien. Cuentas claras y chocolate espeso. Y sobre la logística, particularmente, si entendemos que los gobiernos y las empresas tendrán que asumir tanto la compra como su propia logística. Ellos, si los gobiernos estatales piden el apoyo del gobierno federal o de la Sedena, ¿lo tendrán? Sí, siempre y cuando sea a partir del plan nuestro de vacunación, lo que ya estamos llevando a cabo. Pero si ellos quieren llevar a cabo un plan paralelo al plan nacional, no hay ningún problema. Solo es que informen dónde van a vacunar y a quién van a vacunar. ¿Y si van a tener las vacunas? ¿Y si las vacunas son buenas? Porque no pueden decir, ya conseguimos esta vacuna. Y si no se está aplicando en otras partes o no tiene la calidad suficiente, pues no se va a poner en riesgo la gente.